Y ahora con mucho sabor del Caribe Un tema muy conocido para nosotros y muy conocido en el mundo Guantanamera Guantanamera, Guatira, Guantanamera Guantanamera, Guatira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir me quiero, me saldí, besos, me aleman Guantanamera 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 ¡Gracias! 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 ¡Vanita, guantanamea! 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 Gracias.